Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Pepe López y esto es PLV TV Número 5 Bueno, bueno, vamos a empezar este show, vamos a empezar este episodio Número 5 con algo bien especial Este episodio prácticamente tengo dos segmentos nada más, porque tengo algo bien especial y quería dedicarle Este programa Número 5 a los 5 años de Pepe López Van con la primera parte de un documental que empezamos a filmar Titulado PLV Mi Historia, así que quiero compartirlo con ustedes, quiero que lo disfruten y quiero que vean un poquito Y entiendan un poquito cómo fue que comenzamos, cómo fue que de la nada Dios agarró, nos sorprendió Con un par de accidentes por ahí de cosas que no estaban planeadas y Dios hizo lo que ha hecho hasta ahora con nosotros Así que por favor, empezamos este quinto episodio con esto que es PLV Mi Historia Hola, ¿cómo están? Yo soy Pepe López y quiero contarles un poco de la historia de cómo comenzó toda esta aventura de Pepe López Van Y es algo más o menos así Efraín y yo hemos sido amigos, Efraín Flores, el maestro Efraín Flores por 18 años Yo conocí a Pepe cuando llegó a la iglesia donde yo tocaba el bajo Me casé con mi esposa y Efraín era muy buen amigo de mi esposa Pepe se enamoró de Laura, se casaron Así que Efraín venía en el paquete familiar ahí prácticamente, así que nos hicimos hermanos desde que nos conocimos Pepe y yo en esos momentos formamos una amistad Grabamos un sinfín de canciones Yo recuerdo que lo único que hacíamos entre los dos era grabar sus canciones Empezamos a grabar, me acuerdo, con una grabadora de cassette que le poníamos el micrófono a un instrumento o a la misma música y pasaba por un instrumento para grabar más cosas en otro cassette Nos tocó hacer muchas cosas cuando estábamos aprendiendo todo esto de lo que encierra la producción y todo ese rollo Componía canciones y las grabábamos en uno de sus pedales con una tarjeta que le poníamos ahí al pedal y así grabábamos las canciones Y yo siempre le decía, oye, aquí hay potencial, deberíamos de grabar tus rolas Pero nunca, 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 Pepe me dejaba enseñar las canciones a alguien más Yo siempre tuve mucho, mucho miedo de cantar o de tocar con la clase de músicos, ¿no? La calidad de músicos con los que Efraín, este, estaba acostumbrado a tocar Fue un batallar tremendo, empujar a Pepe Pepe era una persona muy insegura So, a las mil convencimos a Pepe a que tocaba Ay, había talento ahí, me di cuenta que había talento Hace unos seis años, por ahí, estábamos trabajando Recuerdo en una casa y en aquel tiempo estaba trabajando Ronnie conmigo, un buen amigo Él canta con su hermana, tienen un proyecto titulado Ronnie y Amy Y ellos ya tenían un disco grabado Este, me acuerdo como que si fuera hoy mismo cuando conocí a Pepe Llegando a la congregación donde yo pertenezco Este, y nos presentamos y él me dijo que era músico Y la verdad que nos caímos muy bien desde el primer día que nos conocimos Pero nunca me dijo que él era un cantante Mucho menos que él era un compositor Pasó el tiempo y llegó un tiempo donde yo trabajé con él Para la misma compañía y pudimos compartir más tiempo juntos En el trabajo yo tenía puesta música de mi celular en una bocina Y salió uno de mis temas por ahí Entonces yo con mucho miedo recuerdo que corrí y apagué la grabadora Me daba mucha vergüenza que saliera mi música y Ronnie la escuchó Cuando me tocó escuchar sus temas, yo me quedé impactado Del potencial que Dios le ha dado a Pepe Yo le dije, Pepe, esas canciones son increíbles Y yo sé que Dios tiene un tiempo para cada uno de nosotros Pero yo creo que tu tiempo ya llegó Yo me acuerdo que íbamos en ese carro de trabajo Y yo iba escuchando sus canciones y le decía Pepe, aviéntate Siempre que lo miraba me decía la misma palabra Aviéntate, aviéntate Y eso me ayudó mucho Y como que ahí también después de 18 años de Efraín Estar trabajando y diciéndome prácticamente lo mismo Como que empecé poco a poco a tomar la cosa un poco más seria Con el tiempo, Efraín, sin mi permiso Le manda una de mis canciones al pastor Carlos Leite Yo me enfadé, me enfadé tanto Que agarré una canción de Pepe La arreglé en mi computadora bien, bien Le di su manita de gato Y se la mandé a su pastor Carlos Leite Pastor Carlos Leite Trabajaba a la radio, Radio Luz en Kansas City, Kansas Pastor Leite me habló unos días después Y me dice, Pepe, ¿qué crees? Y yo así como, ¿qué pasa? Y me dice, tu canción es todo un éxito en la radio Y yo como, ¿cuál canción? Y ella me dijo, Efraín me mandó tu canción Una que se llama, ¿cómo te amo? Y la gente le gustó mucho Y yo así como que, ¿cómo es posible que Efraín? Sin mi permiso Me dio mucho miedo Me dio mucho así como que ansiedad La preocupación de qué va a pensar la gente Nadie le ha escuchado mi música Y de repente está en la radio So Pepe se enojó tremendo conmigo Él no podía creer que yo había mandado esa canción a la radio ¿Qué pasó? La canción se convirtió localmente en algo bien fuerte La gente la pedía tanto que de repente De la nada nos empezaron a hacer invitaciones Pero lo que no sabíamos es que no fui yo quien lo hizo Sino que fue Dios quien me puso en mi corazón haberlo hecho Porque esa canción fue la que abrió las puertas Para lo que ahora es Pepe López V Pastor Leite vuelvo a lo mismo Él era mi pastor en aquel tiempo Él es mi pastor, él siempre va a ser mi pastor Y él me decía Me empezó a dar muchos ánimos también Incluso nos llevó a nuestro primer evento como banda Armamos ahí Efraín y yo Buscamos un baterista Y nos encontramos con Néstor Petraca Que también se convirtió en la parte fundamental En la formación de Pepe López Band Y Pastor Leite nos llevó a nuestro primer evento En Wichita, Kansas Me acuerdo que fuimos Y tocamos por allá un evento En una iglesia Y el siguiente día regresamos a Kansas City Y tocamos un evento local también Por allá donde la pasamos genial No, por favor Yo canto por la mayor desesperación Y tú tocas por dos Incluso conocimos a Jairo Torres Conocí a Pepe y a sus músicos Y me impactó mucho No solamente su forma de tocar la guitarra Sino una voz diferente Y también una manera apasionada De ministrar a Dios y a la gente Por eso estoy seguro que a Pepe le va a ir muy bien Porque quien honra a Dios Dios le honra Es la primera persona en el ámbito artístico cristiano Vamos a usar ese término Que me dio ánimos Que me ayudó Que me hizo sentir bien Vamos a ponerlo de esa manera Como cantante Como ministro Como adorador Como músico Como persona Me trató de una manera Bien increíble Después de salir de ahí Estamos La canción Todo un éxito en la radio La gente empieza a conocer nuestro proyecto Empezamos a trabajar un poco más serio Empezamos Y lanzamos un EP por ahí De cuatro canciones Me acuerdo Y de repente nos hablan de un evento Que se llama Explosión Kansas Donde viene Tercer Cielo a nuestra ciudad Y nos dicen Pepe Queremos que abras el concierto de Tercer Cielo Me daba tanto miedo cantar Y subir al escenario No me dejaban subir con banda Me dijeron Tienes que subir tú solo con pistas No podían tocar con banda So Pepe Con la timidez que tiene Terminó diciéndome Vente a tocar la guitarra acústica conmigo Para no estar solo en el escenario Subí con una guitarra eléctrica Subí con un amplificador Hicimos un video Y unos tracks Que estaban tocando Y nosotros tocábamos encima de ellos Y cantando Pepe en vivo Pero bueno Subimos Tocamos Lo logramos Y recuerdo Haber terminado Tocando el tema Como te amo Así con las puras guitarras Nada más No llevábamos ni secuencias Ni nada para ese Fue tan tremendo El sonido de la gente Cantando esa parte de la canción Que yo me quité un audífono Y la gente se sabía la canción Fue una cosa Fue una cosa impactante Me acuerdo Todo el mundo cantando Como te amo Como te amo Como te amo Fue una cosa que yo estoy seguro Que también ayudó a la vida de Pepe Y eso fue como que Y eso fue como que Al principio Fue como cuando le dije a Dios Ok Ok No pues Un poquito nervioso Tratando de De asimilar ¿No? Lo que está pasando Y Esperando que Que todo salga bien Más que nada Que a la gente le guste Lo que hagamos Y que Haga una buena respuesta Del público Y que en realidad Dios haga cosas bonitas En este evento ¿No? Vamos a ver que sale Desde entonces No hemos parado Desde entonces No he dejado de escribir No he dejado de creer No he dejado de En medio de tantas Cosas difíciles En medio de tantas carencias Ustedes nos miran por acá Siempre que andamos Tal vez viajando Que estamos grabando Que estamos conociendo Gente importante del medio Que estamos siempre Tratando de darles Una palabra de ánimo Darles más covers Darles más música Siempre estamos involucrados No ha sido fácil Ustedes no saben Lo complicado Lo difícil Que ha sido Mantener este ministerio Hemos pasado A unas situaciones Tan difíciles Pero Dios siempre Dios siempre Nos ha sorprendido Y En medio de todo La satisfacción Que tenemos De ver Tanta gente Transformada Tanta gente Conectada Con Dios Tanta gente Que dejó de ir A la iglesia Un día Y que ha vuelto Tanta gente Que se ha apartado De los caminos de Dios Y regresado A través de las canciones Gente que ha estado A punto de quitarse La vida Sus testimonios De poder Que hemos recibido De gente Que ha sido bendecida Por lo que estamos Haciendo Es increíble Y Creo que no hemos Visto nada Vamos empezando Esto apenas Comienza Y yo estoy listo Para ver Las cosas que Dios Quiere hacer con nosotros Y listo Disponible Puesto Pilas Para lo que venga Así que A trabajar Bueno Dicen que recordar Es volver a vivir Tantas cosas Que hemos pasado Por estos cinco años Tanta gente Que Dios ha puesto Ahí para apoyarnos Para ayudarnos Como ustedes Les pido que Por favor No se acabe Este video Sin que compartan En tus muros Sin que etiquetes A dos, tres personas Que quieras inspirar Dos, tres músicos Dos, tres cantantes Dos, tres predicadores Dos, tres personas Llamadas al pastorado Cuando Dios Quiere hacer algo Lo hace Lo cumple De una manera De otra Él siempre Encuentra maneras De empujarnos Y de ponernos Onde Él quiere ponernos Así que como dije Yo sé que nosotros No hemos visto nada Todavía Pero estoy bien Agradecido con Dios Por lo que ha pasado Estos cinco años Así que la semana Que viene Trataré De darles La segunda parte De este documental Pero por lo pronto ¿Qué les parece? Nos vamos a ir Con el cover De la semana Este cover Es un tema Bien chido Por ahí Del señor Marcos Huit Yo creo que todos Crecimos Al menos Si eres de mi edad Más o menos Como de los 20 A los 25 años Todos crecimos Escuchando a Marcos Huit Y este es uno De mis temas Favoritos El tema Al estar aquí Al estar en la presencia De tu divinidad De tu divinidad Delante de ti Delante de ti Te adoraré Mostrado Ante ti Mi corazón Te adoro a Dios Y siempre quiero estar Para adorar Y contemplar Tu santidad Te adoro a ti Señor Te adoro a ti Ante yo la grandeza De tu dulce amor Y compruebo La pureza De tu corazón Y mi espíritu Se alegra En tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Y en el sábado Te adoro a ti Delante de ti Te adoro a ti Te adoro a ti Mostrado Ándete Mi corazón Te adoro a Dios Te adoro a ti Yo siempre quiero estar Para adorar Y contemplar Y contemplar Tu santidad Te adoro a ti Señor Te adoro a ti Señor Te adoro a ti Te adoro a ti Y en el sábado A ti, Señor, te adoraré, mostrado ante ti mi corazón, Dios te adora, Señor Dios siempre. Quiero estar para adorar y contemplar tu santidad, te adoro a ti, Señor, te adoro, te adoro a ti, Señor. A ti, Señor, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, Señor. Nos vemos, Dios me los cuide, me los bendiga, nos vemos la semana que viene, el jueves a las 5 de la tarde. Sigan Pepe López Band, sigan nuestro YouTube, sigan nuestro Facebook, nuestro Instagram, nuestro Twitter, síganos por todos lados, pero sobre todo, sigan a Jesús. Hasta pronto.